Mami cuando quieras nos podemos juntar Mami cuando quieras nos podemos ver Tu solo me llamas y yo te paso a buscar Para pasar un rato solo de 10 Solo mirándonos a los ojos mujer Yo siempre supe que te quiero tener Así que mami cuando quieras vente Que nos vamos a un lugar alejado de la gente Los nuestros nadie sabe lo demás que inventen Si los dos sabemos mami que esto es para siempre Yeah, papi cuando quieras vente Que nos vamos a un lugar alejado de la gente Los nuestros nadie sabe lo demás que inventen Si los dos sabemos papi que esto es para siempre Tu me tienes loco de remate Con tu cintura y curva mami yo haría un desastre Ya sabe mover y lo mueve amazing Es por eso que me tiene crazy Muy crazy y me tienes sensi De cuando vi sus ojos yo me perdí Amarnos fue un error Que mala decisión Y ahora se como tu no hay dos Es pa siempre Son mi maldición Yeah Así que mami cuando quieras vente Que nos vamos a un lugar alejado de la gente Los nuestros nadie sabe lo demás que inventen Si los dos sabemos mami que esto es para siempre Yeah, papi cuando quieras vente Que nos vamos a un lugar alejado de la gente Los nuestros nadie sabe lo demás que inventen Si los dos sabemos papi que esto es para siempre Yo sé que me dejaste rota Pero eso a mi no me choca Que lindo cuando nos comemos Los días son largos cuando no podemos vernos Y ahora soy yo la que no te atiende el cel A esta baby no la van a convencer Ahora estoy en otra ya no estoy con el Así que bóndate que ya paso el tren Y ahora se como tu no hay dos Es pa siempre Son mi maldición Yeah Así que mami cuando quieras vente Que nos vamos a un lugar alejado de la gente Los nuestros nadie sabe lo demás que inventen Si los dos sabemos mami que esto es para siempre Yeah, papi cuando quieras vente Que nos vamos a un lugar alejado de la gente Los nuestros nadie sabe lo demás que inventen Si los dos sabemos papi que esto es para siempre Ya mande aquí Lo, 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 lo Yeah, yeah